Esta es mi 33 temporadas, tengo 32 cumplidas. Bueno, inicié de muy joven, algunas temporadas no las hice. Empecé cuando éramos 19 guardavidas, bueno, ahora la playa se ha agrandado un montón. Somos 62 guardavidas y bueno, con mucho equipamiento, bueno, muchos cambios. Y ahora con el COVID, más que todo, bueno, tenemos unos cambios grandes que nos estamos adaptando y bueno, no sé qué decirte. Esta es la primera temporada de mi hijo Jesús. La verdad que me llena de orgullo, fue una iniciativa de él. Llegó un día y me contó que se había anotado para realizar el curso de guardavidas y la verdad me emocionó mucho y siento un orgullo muy grande que él esté hoy dentro del cuerpo de guardavidas, que durante muchos años, 32 temporadas he estado yo y siempre lo he hecho con mucha vocación porque es realmente lo que siento. Y la decisión la fui tomando de a poquito, viendo que mi papá trabajaba, una persona que tiene mucha vocación con lo que es la profesión. Y me decidí, son tres meses o dos de laburo, de trabajo. Y no, la verdad que fue una decisión no muy pensada, pero me inscribí, hice el curso y acá estamos disfrutando de lo que es el trabajo, que es muy lindo. No, me pone muy contento, me pone muy contento y bueno, quiero trabajar lo mejor posible para seguir el mismo alineamiento de mi papá en lo que es su vocación y la buena manera de trabajar que tiene. Y es positivo, es positivo porque todo se tiene que renovar. Hay muchos guardavidas de muchos años que han trabajado, que han dejado estar en esta playa y bueno, es bueno que venga gente nueva, con nuevas ideas, que se perfeccione. Lo que yo veo que año a año se van perfeccionando, los cursos son más intensivos y los chicos que ingresan, ingresan con una buena condición física, bien preparados, que es lo importante. Gracias.